Algo nuevo y diferente se ve de aquí y respira Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi camino Siento el aire suflando hacia mí Algo fresco que nunca sentí Es una vida nueva que no conocí Un amor que crece muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir Muy buenos días, que el Señor le bendiga, pueblo de Dios Es un privilegio de oro para mí estar en esta mañana Doy gracias a mi Padre Celestial Como a los pastores en Guatemala De verdad que un siervo permita Que una mujer se pare en un púlpito No es un asunto de todos los días Así es que me considero una persona muy privilegiada No solo por estar en este lugar Sino por estar aquí arriba Así es que que el Señor le bendiga Quiero contarles que Cuando Normita me dio el tema Me dijo, hermana estamos predicando sobre la familia Y bueno Empecé a orar y a pedirle al Señor Que tema de la familia Y tanta necesidad para la familia Y creo que yo estaba dejándome guiar Y iba por ahí para predicar A la mujer Específicamente Pero esta semana El Señor me detuvo Y me dijo Vas a ir al principio Vas a ir a la raíz Quiero que hables de la raíz De la familia Así es que el tema Que el Señor me ponía en mi corazón Era cómo están las raíces De nuestro hogar ¿Verdad? Antes de ir a la Biblia Quisiera compartirle así brevemente Que cuando nosotros hemos sembrado Un arbolito, una planta Y de pronto ese arbusto Empieza a ponerse amarillento O tiene algo que parece que no está tan saludable No sé si usted lo ha hecho Pero lo primero que he tendido a hacer Es ir y fumigar ¿Verdad? Fumigarlo y limpiarle externamente Pero cuando vemos que el árbol no mejora O la planta lejos de mejorarse con la fumigación Va empeorando Entonces lo más seguro Que lo que tenemos que hacer es Escarbar la tierra Y yo me he encontrado con muchas sorpresas Cuando escarbo la tierra Sorpresas como encontrar orugas Gusanos Y encontrar parásitos ahí Que es necesario prácticamente Arrancar la planta Limpiar y fumigar Las profundidades de esa tierra Para volver a plantar Y poder ver el fruto deseado Entonces cuando preparaba el mensaje Y sobre la raíz de la familia Era eso ¿Cómo está la familia? Nosotros aquí nos vemos hermosos Sonrientes Nos abrazamos Nos saludamos Pero solo cada uno de los que estamos aquí Sabemos en verdad ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo pasamos el día? ¿Cómo nos recibimos en la noche Cuando volvemos a casa? ¿Nos abrazaremos como nos abrazamos aquí? ¿O nos morderemos? Solo Dios sabe La intimidad de cada uno De nosotros Y entonces como Dios conoce Lo que necesitamos Él dice bueno Vamos a hablar de esas raíces De esas orugas De aquellas cosas Que puedan estar carcomiendo Lo que Dios plantó Vamos a ir a Génesis capítulo 1 Versículo 31 Y luego usted se queda ahí en Génesis Un tiempo Porque vamos a estar viendo Otras cosas ¿Lo tienen hermanos? Génesis 1 31 Mire lo que dice la palabra del Señor Y vio Dios Todo lo que había hecho Y aquí que era bueno En gran manera Y fue la tarde Y la mañana El sexto día Hoy lo vamos a leer todos juntos Y vio Dios Todo lo que había hecho Y aquí que era bueno En gran manera En gran manera Y fue la tarde Y la mañana Que seamos humildes Que así como el pastor Decía Levante su mano Si usted ha venido Para recibir Así podamos abrir el corazón Porque El humilde Señor Es al que tú vete Es al que te acercas Es al que vienes Para hablarle Para discernirle Y para traerle La convicción De todo aquello Que no pueda estar bien En su hogar Aquí está el pan Lo partimos Con humildad Señor Y yo me escondo Detrás de la cruz Con la esperanza De que el mensaje Pueda fluir Para gloria Y alabanza De tu nombre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén amados Dice ahí Génesis 1 31 Y vio Dios Que hermoso Quiero que Por un instante Usted se imagine Que era Todo lo que Dios Había creado En esos seis días Había creado Los animales Había creado Las plantas Había creado Al hombre A la mujer Y no encontramos En este versículo Que él diga Que una cosa Era mejor Que la otra Y vio Dios Miren Él esperó Hasta el último día El sexto día Porque el séptimo Descansó Y vio Dios Todo Lo que había Creado Y vio que Era bueno En gran Manera Todo lo que Él hizo Fue perfecto Fue glorioso Fue hermoso Pero usted Conoce la historia De cuando El enemigo Trastocó La mente Y el corazón De Eva Y todo Cambió Su rumbo Que representaba Eva Que representaba Adán Bueno Amados Representaban El primer matrimonio De ahí Nace La familia La familia De Dios Pero cuando Cuando yo pienso En matrimonio Cuando pienso En esta primera Pareja De verdad Quiero ver Que ahí estaba Manifestada La gloria Misma De Dios Cuando Dios Veía Adán Yo quiero decirle Que él no estaba Pensando En Adán Estaba mirando Al segundo Al segundo Adán Cuando él Veía Eva La creación De Eva No estaba Viendo a Eva Estaba viendo A la futura Esposa Del Cordero Si usted Logra Entender Eso Va a comprender En esta mañana Que su matrimonio Cuantos matrimonios Hay aquí Levanten la mano Los varones Solo los varones Quiero ver Cuantos hombres De valor Han venido En esta mañana Poquitos Así es De la generalidad De las iglesias Las mujeres Abarrotamos Verdad Y los hombres Un poquito más Uraños Pero gloria a Dios Por los que están aquí Entonces yo quiero Que usted sepa Varón Que cuando Dios Lo mira a usted Dios está mirando A Cristo Está mirando Al segundo Adán Aquel que vino Para cambiar La historia Que vino Para cambiar El destino De la humanidad Entonces Que es la gloria De Dios Cuando usted Piense y vea De esta manera Su matrimonio Pero no solo Con sus ojos físicos Sino cuando logre Verlo a través Del Espíritu De Dios Que usted vea Su mujer Como la futura Esposa de Cristo Y que su esposa Lo vea Usted Como el Cristo De la gloria Le aseguro Que solo eso Podría transformar La historia De nuestra familia Y de nuestro Matrimonio Hablemos Hablemos un poco Del primer Adán Un poquito El primer Adán En el Edén Bueno Creo que todos Conocemos La historia Que ahí estaba Estaba el hombre Estaba la mujer Dios había dado Mandamientos Específicos Había ¿A quién le había dado El Señor Esos mandamientos? Pues Adán Adán Era el hombre De la casa Y a él El Señor Le había dicho De todo el árbol Que haya En esta tierra Vas a poder comer Pero de este Particularmente No comerás Entonces Adán Fue la primera Parte de la creación De la humanidad Y a él Se le entrega Es como Que si Dios mismo Estaba dándole a él Esto La Biblia ¿Verdad? Y eso era Prácticamente Todo el mandamiento Que había en ese momento Y era Él El encargado De educar Y de guiar A su esposa Pero la Biblia Dice literalmente Quiero que vean Génesis Capítulo 3 Versículo 6 Vamos a A descubrir algo Yo estoy segura Que su pastor Se lo ha enseñado Y quizás hoy solo Vamos a recordarlo Porque estos son Los principios Básicos Elementales De la palabra De Dios Dice ahí Mire En Génesis Capítulo 3 Versículo 6 Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y que árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual Comió Así Como ella He oído Diferentes Tipos De predicación Sobre este Este versículo Particular He oído Incluso He leído Comentarios Bíblicos Que dicen Que en ese momento Probablemente Adán Andaba por ahí Vagando Andaba caminando Y había descuidado A su Eva Pero cuando yo leí Detalladamente Este versículo Y veo Que la Biblia Es como de continuo Cuando dice Que era agradable A los ojos El árbol Codiciable Para alcanzar Sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio A su marido Yo quiero entender Que este hombre Probablemente Estaba detrás De Eva Que este hombre No estaba lejos De su esposa Que él Probablemente Estuvo en medio De toda La conversación Que Eva Estaba Llevando Con don Satanás Hay una versión Una versión Bíblica Que sustenta Esto que estoy diciendo Es la Biblia Para todos Y quiero leerle El versículo Particular Dice La mujer La mujer Se fijó En que el fruto Del árbol Si se podía Comer Y que solo De verlo Se antojaba Y daban ganas De alcanzar Sabiduría Arrancó Entonces Uno de los frutos Y comió Luego le dio A su esposo Que estaba Ahí Con ella La versión Palabra Para todos Es una Una versión Que salió Hace muchos Años Como para que Nosotros Podamos Entender Más 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 Claras La palabra De Dios Porque a veces Cuando la leemos A través De la reina Valera Vosotros Erais Sois Y todas Esas palabras A veces Como que Tienden a Enredarnos Un poco Entonces Por la misma Necesidad De educar Al pueblo De Dios Los que van Traduciendo Las escrituras Se han ocupado De traernos Versiones Más sencillas Pero Este comentario Yo lo había Oído Y leído De Charles Spurgeon Lo había Y había Inquietado Mi corazón Y decidí Ir a varias Versiones Hasta encontrar Esta No es Tal Que Adán Se había Dado su vuelta O que se había Dormido Pero aún Quiero dejar Entredicho Que probablemente Mientras Eva Estaba Mirando Observando El fruto Prohibido El árbol Codiciándolo Estaba Su Adán Probablemente Escondido Detrás De sus Faldas Probablemente Poniéndola Al frente Para que Hiciera Lo que Él No tenía Valor Para hacer Como suele Suceder Con los Hombres Del mundo No con Los hijos De Dios Como suele Suceder Con los Que no Conocen A Cristo Que ellos Van Poniendo A sus Esposas Como escudos Para que Reciban El dolor Y el Sufrimiento El lodo La desgracia No así Los hijos De Dios Cuando Cuando encuentro Esta versión Puedo darme cuenta Que Adán Era un hombre Cobarde Estamos hablando Del primer Adán La Biblia Nos habla De dos Adanes El primer Adán El del Edén Un hombre Cobarde Que se escondió Tras las faldas Que mientras Estaba Ella En esa Conversación Pudo haberse Metido Y detenido A su mujer Porque Él tenía Toda la autoridad Dada por Dios Para detenerla Es al hombre A quien el Señor Le entrega La ley Es al hombre Al que el Señor Llama Para indicarle Cómo debe De manejar Su hogar No es a la mujer Yo creí Quería traer Un mensaje A la mujer Pero el Señor Me dijo No Le vas a hablar A Adán En esta mañana Porque sé Que aquí Probablemente La mayoría Se han convertido A Cristo Aman a Cristo Siguen a Cristo Pero muchas veces Podemos creer Que estamos amando A Jesús Pero no amamos Sus mandamientos Porque una cosa Es amar a Cristo Y otra cosa Es amar También lo que Sale de su boca Él dijo Que la mayor Muestra de amor Era guardar Sus mandamientos Guardar su palabra Oír y hacer Bienaventurado El que oye Y el que guarda Mi palabra Entonces Cuando yo entiendo Que es al hombre Al que el primer Ser sobre la tierra Él va a demandar Y entender Que Que él pudo haber Detenido a su mujer Con solo Quizás Alarle el vestido O preguntarle Que hace Seba Se hubiera Evitado Toda la catástrofe Que hoy Estamos atravesando Y amo Ese orden Divino De Dios Porque cuando Cuando actuamos Mal A veces He oído Decir yo Pero es que Mire aquí Como que estamos Pagando justos Por pecadores Pero Dios Es un Dios De orden El que las hace La paga Porque él dijo Allá En Jeremías Capítulo 18 Que si los padres Pecaban Los hijos No iban a pagar El pecado Y que si los Que si los padres O al revés Pecaban Tampoco Iban a pagar El pecado Esto es personal El que las hace Las paga Delante de Dios Entonces Podemos ver ahí En Génesis Capítulo 3 Versículo 12 Que dice Y el hombre respondió Oiga esto Génesis 3.9 Perdón Génesis 3.9 Mas Jehová Dios Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde Estás Tú? El Dios Que lo sabe Todo Sabe que cuando Leía esto Me hacía recordar Cuando Moisés Estaba allá Recibiendo Los mandamientos De la ley De Dios Y fue Dios Mismo El que le dijo A Moisés Moisés Anda ve El pueblo Yo oigo gritos Y Moisés Creía que Que si Estaban Orando Yo no sé Que pensaba Moisés Específicamente Pero el Señor Sabía que el pueblo Se había desenfrenado Así en el Edén Dios sabía Que Adán y Eva Se habían desenfrenado Que se habían apartado Absolutamente Del orden divino De Dios Entonces ¿A quién va a llamar El Señor Para pedirle cuentas? A Adán ¿Por qué? Porque Dios Trató con Adán No trató con Eva Entonces viene Dios Para decirle ¿Dónde estás tú? Y Adán Empieza a esconderse ¿Sabe que eso es muy común En los matrimonios? Cuando llegan a tocar La puerta Y llegan a cobrar ¿Dónde está el Señor ¿Dónde está el Señor Fulano? O la Señora Fulana Y entonces Silencio Hasta el perrito ¿Va? Y nos escondemos Es parte de la naturaleza Humana El escondernos De nuestras responsabilidades El escondernos De lo que nos corresponde Afrontar Entonces Pero ahí está el Señor Y otra vez El Señor Cobardilla No solamente Estuvo Detrás de esa Conversación Sino Que cuando Dios Le confronta Empieza a culpar A su mujer Pero más que a su mujer Él estaba culpando A Dios ¿Por qué le dice ahí En el versículo 12 312 La mujer que me diste Esa es la condición De los matrimonios En el mundo Pero dice el Señor Que también Dentro de su iglesia Porque no hemos Entendido Que no se trata Solamente De venir A una congregación Sino que se trata De prestar atención Si Adán Hubiera prestado Atención Atentamente Como el Señor Le dijo Al Rey Saúl Él hubiera tomado Con seriedad Que si comían Que si tomaban De ese árbol Las consecuencias Les alcanzarían Pero ahí lo vemos A él Ya no solo Escondiéndose De Dios Sino poniendo Al frente A la mujer Es que esta Me dio Y comí El primer El primer Adán Tipifica A un hombre Cobarde Irresponsable Y mandilón No los hijos No los hijos De Dios El primer Adán Un hombre Que no tiene El suficiente Valor Cuando Yo no sé Que pasa En esta sociedad Del Salvador O quizá En el mundo entero Vamos Vamos delante De un altar Será que las mujeres Estamos presionando Mucho a los hombres Para que se casen Será que estamos Empujando Demasiado Y forzando Para que los hombres Adquieran un compromiso Y en verdad Ellos no querían Adquirir ese compromiso Y en verdad Ellos no estaban Interesados En formar Una familia Pero cuando Yo veo Este país De verdad Amados Es para sentarse A llorar Amargamente Estamos Inundados De los primeros Adanes No ustedes Este mensaje Es para que usted Lo reciba Y lo lleve Allá afuera Yo quiero Creer Que aquí Lo que prevalece Es el segundo Adán Quiero creerlo Con todo mi ser Porque ustedes Tienen años De estar oyendo La palabra de Dios Y quiero creer Que esa palabra Ha penetrado En sus corazones Entonces Está ahí Culpándola Ella Y de verdad Que Impresiona Mi corazón Porque Después de que La había puesto Al frente Ahora Él Después que Se ha dado Gusto Con el fruto Prohibido Después de que Se ha deleitado Después de que Se ha saboreado Con lo que Él sabía Que no debía Hacer Culpa Culpa A la mujer Y como si Fuera poco Culpa A Dios Es típico Del primer Adán Después de ir Y hacer Sus fechorías Después de ir Y hacer Sus depravaciones Busca Busca Los culpables En su hogar Y dice Es que Esta mujer No me entiende Por eso Me tengo Que buscar Otra Es que Esta mujer Si Si ella Hiciera Lo que Yo le Digo No tendríamos Que pasar Por tantas Situaciones Buscando Culpables Hace Algunos Años Una pareja Me buscó Para consejería Muy cercanos A la familia Y bueno Cuando Cuando le buscan Para consejería Usted lo que hace Es Ponerse como Un referee Sobre todo Cuando es un matrimonio Usted tiene que Estar neutral Ni para acá Ni para allá Aprender a oír Pero que Me impresionó Que lo primero Que hicieron Fue empezar A señalarse Es que Yo estoy harto De esta mujer Es que Vieras El trato Que el me da Es que El no quiere Tomar Esta responsabilidad Ni siquiera Me permitían Musitar Palabra Decidí Callar Y esperar Que Dios Me decía Y me dijo El Señor La réplica Adán Y Eva Nuestros primeros Padres Nos infectaron Nos engusanaron Nos destruyeron El alma Nos dejaron Un legado Oscuro Lleno de tiniebla De perversión De maldad Y de culpabilidad Es importante Ir a los principios Es importante Saber que dice La Biblia Como eran Ellos En verdad Cual fue Su conducta Y yo Quiero pensar Que Como fue Cuando Tuvieron que salir Del huerto De Leven Se imagina Creo Que Eva Pagó Los platos Rotos Todos los Días De su vida Si vos No te vieras Atrevido A acercarte Al árbol Y yo Me imagino Que la Eva Sabía Defenderse Muy bien Si vos Me hubieras Detenido Cobarde Si vos Hubieras Hecho algo Para que yo No fuera Más allá No estaríamos Como estamos Creo que Los 900 años Que vivieron Fueron de amargura Y de frustración Cuantos años Llevamos De casados Juntos Pero no revueltos Celebrando Aniversarios Tomándonos La foto Como todo Maravilloso Y engusanados La mujer Destruyendo El corazón Del hombre Y el hombre Destruyendo El corazón De su mujer Y el de sus hijos Este es el carácter De los cobardes Yo lamento Tener que traer Este mensaje Y le digo Lo lamento Porque No me ve a mí Es su señor Que le ama Con amor eterno Es su padre Celestial Que le envía Un mensaje De esperanza Para que quizás Hoy sea el día En que podamos Detenernos El carácter De los cobardes No asumen Su responsabilidad Ellos pasaron A un altar Pero ni siquiera Saben lo que hicieron Frente a ese altar Los cobardes Van de mujer Dejando hijos Regados Por doquier Buscando en quien Refugiarse Buscando a quien Culpar De su irresponsabilidad Y de sus fechorías Muchos adanes Han llegado Al colmo De decirle A su mujer Si vos hicieras Sexualmente Lo que tienes Que hacer Yo no me buscaría Otra Culpando a su esposa De las peores Fechorías Que se hacen Allá afuera Comiéndose el fruto Prohibido Y llegando A su hogar A azotar A maltratar A vituperar A destruir Después que te has Saciado allá Con el fruto De la oscuridad Los adanes Creen que su problema Es su familia Y se cambian De familia Y van Y buscan Otra familia Oía un hombre Decir Estoy harto No puedo más Con esta vida Necesito Una nueva mujer Necesito Hijos nuevos Y fue Y se buscó Una nueva familia Pero ya va Por la quinta Eso es como Cuando usted busca Una iglesia Que le calce Necesitamos Hombres difíciles Y mujeres difíciles Con el único propósito De que Cristo Pueda ser Formado En el carácter De cada uno De sus hijos Necesitamos Hombres pecadores Mujeres amargadas Violentas Porque es la única Manera En que vamos A poder aprender A fructificar Aún en una tierra Estéril Seca Árida Como me Me toca ir Y enseñarles A las mujeres Constantemente Y Y no tengo Muchísimas Oportunidades De enseñarle A los hombres Son muy pocas Pero siempre Le estoy diciendo A la mujer Porque la mayoría De las quejas Es la misma El hombre No quiere tomar Su responsabilidad No quiere Asumir La paternidad Que le corresponde De ir Y educar A sus hijos Como lo dice Deuteronomio Capítulo 6 No quiere Tomar La responsabilidad De agarrar El libro Sagrado Y empezar A conocer Que dice Tu creador Que quiere Él Como padre Como amigo Como siervo Como hijo Que quiere Dios De tu vida Siempre estoy Diciéndole Llevándoles Aquella porción De primera De Pedro Capítulo 3 Cuando Pedro Dijo Mujeres Por su conducta Y eso es lo que Hacemos En las reuniones De mujeres Cambiemos Nosotros Con la firme Esperanza De que Dios Va a cambiar A este hombre Muramos a la cruz Del calvario Vamos a la cruz Roguemos Imploremos Y claro Que vemos La gloria De Dios Pero es Más largo Es más Es más Extenso El camino Cuando sólo Hay una Golondrina Clamando En el hogar Cuando debería De ser El varón El que esté Postrado De rodillas Implorando Por sus Pequeños Por su casa Los adanes Creen Que su problema Es la mujer Pero yo quiero Decirle Que el Señor Me dijo Cuál es la raíz Del problema En los hogares Que están juntos Pero no revueltos Y me dijo Están muertos Tienen nombre De que viven Pero están muertos Porque no tienen Cabeza Porque la Biblia Dice Que la cabeza Del hombre Es Cristo El punto es Que significa Que Cristo Sea tu cabeza No es Venir a una Iglesia No es Sentarme Por largos Años Con una Biblia Que ni siquiera Conozco Cuantos libros Tiene Con una Biblia Que ni siquiera Abro Durante toda La semana Que Cristo Sea tu Cabeza Es que Cada mañana No una vez A la semana Es que Cada mañana Te postras Delante De su presencia Y le pide Dirección Para tu casa Tendríamos Una sociedad Próspera Porque Dios Quiere bendecir Al hombre Quiere engrandecerlo Quiere hacerlo Famoso Quiere que brille Porque representa Porque representa Al cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Hombre Dios no te ha traído Esta palabra Para avergonzarte Y que huyas Te ha traído Para confrontarte Como hombre Que eres Y decirte Dame la cara Quiero hablarte Directamente Al corazón Por si aún Hay esperanza Por si aún Hay esperanza No es otra mujer La que te va a hacer feliz No son otros hijos Los que van a traer Tu felicidad Tu felicidad Es Cristo Solo Él Hace al hombre Feliz Yo lamento Cuando veo A estas mujeres Que lloran Y se Y se desgarra En su Su corazón Porque el hombre Quiere abandonarlas O porque el hombre Les está siendo infieles Jamás Las escrituras No dicen Que es mi marido El que me va a hacer feliz Las escrituras No dicen Que un hijo Es el que me va a hacer feliz Ni siquiera Te hablan de felicidad Te hablan de bienaventurado Tres veces bendito Tres veces bendecido Tres veces engrandecido Sencillamente Porque eres misericordioso Porque eres humilde Porque buscas Hacer el bien Conforme al corazón Del Señor Jesucristo Entonces amados Ahora que cantaba El hermano Los muros Van a caer Esa es la esperanza Del predicador Cuanto más La de sus pastores Que en esta mañana Por un corazón Que deje que los muros Sean derribados Y que entre el cordero De Dios A poseerte Como nunca antes Te ha poseído Se habla tanto De empoderarse Ahora Me fastidia Esa palabra Y le voy a decir Por qué Ni siquiera aparece En la Biblia Empoderarse ¿De qué? Si de algo Vamos a empoderarnos Es de Cristo Llenarnos De su palabra De su verdad De sus mandamientos De su amor De su misericordia De su compasión De su perdón De su santidad De su pureza De su pureza Pero esto no es posible Con esfuerzos humanos Solo al que se humilla Porque la Biblia dice Que la atiende Al humilde Al altivo Al que ya está empecinado El que no quiere continuar Con ese hogar El Señor no se detendrá Para rogarte Te dejará con el pródigo Para que vayas a probar ¿Cuántos casos Conoce usted De hombres Que se fueron De su casa Abandonaron A sus hijitos Y se han ido A criar hijos ajenos Y al final Se convierten Y yo digo ¿Por qué había necesidad De abandonar A sus hijos Venir a criar hijos ajenos Cuando pudieron Haber pagado el precio Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Hasta que Cristo Cambiara la historia De su hogar ¿Sabes hombre Una cosa Tú tienes Toda la autoridad De parte de Dios Para educar A tu mujer Edúcala Pero no con golpes No con amenazas No con Con groserías Edúcala Con la palabra De Dios Cómete la palabra Sienta a esa mujer Y enséñale Cómo se respeta A un hombre Tienes toda la autoridad De parte de tu Señor He visto hombres Que se han detenido Con Cristo Y le han abierto Su corazón Y le han dicho No puedo más Con esta Con tu más Irrebelde Si tú no haces Algo Señor Yo me iré Y he visto He tenido testimonio De hombres Que han llegado Mira el último caso Que yo me enteré Una mujer que dijo Hoy me voy Me voy de esta casa Y que este hombre Se quede con esta pacotilla De cipote rebelde Arregló su maleta Y su casa Tenía un par de gradas Y en esas dos graditas Se dobló el pie Y quedó fracturada Por un mes consecutivo Pero había un hombre Detrás Orando Para que Dios Cambiara el corazón De la contumaz Y de la rebelde Un hombre valiente Que le había creído A Dios Que había creído Que a Él Es al que le ha entregado La ley A Él Es al que ha llamado Para que se ponga Al frente A Él Es el que le ha dicho Síguete Como varón valiente Porque te quiere hablar En lo íntimo Como en lo público Dios está hablando En todo tiempo Aún allá afuera En las plazas De las calles La sabiduría Está clamando Espejo de oscuridad Que el Señor Nos pone al frente Para decirnos Esto es lo que te espera Si no te detienes Y muchas veces Eso es lo que nos ayuda Para detenernos Cuando los hijos Están enfermos Es sencillamente Porque el hombre No tiene Sobre Él La cabeza de Cristo Los hijos Solo son la evidencia De la rebelión De un hombre En el hogar Los hijos Solo son la evidencia De que no hay Un padre En ese hogar Y aunque no hubiera Un padre No debería De ser la evidencia Cuando una mujer Una madre soltera Ha determinado Someterse bajo El Señorillo De Cristo Hasta que su casa Sea convertida Para la gloria De Dios Hasta que su casa Se convierta Hasta que pueda Ver a Cristo En el rostro De tus hijos Así como dijo Jeremías En Lamentaciones Capítulo 2 19 Le dice a las mujeres Que derramen su corazón Como el agua Por sus pequeñitos Que desfallecen En las calles De hambre Los chicos Se van a las calles No solo a las pandillas Sino a drogarse A ver pornografía A ver inmundicia Se casan O se juntan Con la primera Que se les cruza Porque lo único Que quieren es Huir de ese gusanero Huir de esa familia Que está engusanada Porque no hay una cabeza Porque no está el cordero Pero cuando venimos Al segundo Adán Cuando venimos Al segundo Adán El Adán que vino Para recuperar Lo que se había perdido Que esperanza Tenemos que tener Familia Cristo vino Para cambiar Nuestro futuro Para enderezar Lo torcido Para allanar Lo áspero Para bajarnos De los montes Y para subirnos De los valles El vino A preparar Camino Para que podamos Pasar Y yo sé Que aquí hay Muchas mujeres Que han perdido La esperanza Pero yo quiero Decirte Que Romanos Capítulo 5 Dice Que lees la esperanza Que no avergüenza Él no dejará Avergonzado A ninguno De los que en él Esperan Si tú estás esperando En tu marido Si tú estás esperando En tu mujer Entonces sí Quedarás avergonzado Pero si esperas Pero si esperas en el Señor No serás avergonzado Por el contrario Él alumbrará Tu rostro Y te va a transformar De gloria En gloria Dicen algunos comentaristas Como Spurgeon Dice de que Cuando Cristo Jesús Había muerto En la cruz del Calvario Y los soldados Para Para no quebrar Sus huesos Porque así estaba Profetizado Con una lanza Abrieron su costado No sé Quiero pensar Que fue de este lado Que la lanza Penetró Porque Porque Dicen los La ciencia Que su corazón Se reventó Por causa Del dolor Y el sufrimiento El segundo Adán Que se paró Ahí Para dar la vida Por usted Y por mí Y estaba ahí Siendo traspasado Por esa lanza Y dice Spurgeon En ese momento Cuando brotaba El agua Cuando brotaba La sangre De su costado Lo que estaba Naciendo es La iglesia Del Cordero Esa iglesia Que ahora Representa La futura Esposa De Cristo Así como El primer Adán Se le tomó Una costilla A Jesús No se le temó Pero si Le traspasó Con una lanza Y cuando brotaba La sangre Es la redención Del Cordero A través De su sangre Preciosa Y el agua Que representa La palabra De Dios Que nos limpia Que nos purifica Y que nos santifica El segundo Adán Fue hasta La muerte Por ti Y por mi Y ahora Te dice El segundo Adán Deja ir Al primero Y deja Que entre El segundo En tu corazón Abraza El segundo Adán El no murió Solamente Por las mujeres Murió Por los hombres Y es a ellos A los que Llamó También El llamó Discípulos Para formarlos Los apóstoles Para ser Los varones Valientes Y esforzados Para vaciarse Sobre ellos Y llenarlos De la misericordia De la compasión Pero también Del orden Divino Celestial El segundo Adán Nuestro ejemplo Que tenemos Que aprender A amar Aprender A amar Porque es aprendido Amar a Jesús Cuando vine A Cristo Estaba Estaba perdidamente Enamorada Del Padre Toda mi oración Era el Padre Todos los días De mi vida Estaba ahí Para decirle Padre Probablemente Porque cuando vine A ese encuentro Con Jesús Estaba vacía De la parte De la paternidad Estaba muy Necesitada De la parte Paterna Y quizás Por eso Abracé A mi Padre Celestial De maneras Sobrenaturales Pero un día Él me dijo Vas a aprender A amar Al Hijo Quiero que ames A mi Hijo Quiero que bendigas A mi Hijo Porque todo Se trata De mi Hijo Todo se trata Del Cordero Todo se trata De la Cruz Todo se trata Del sacrificio Que Él hizo Ayer Para hoy Y para la eternidad No se trata De tu matrimonio No se trata De tu familia Se trata De cuánto Dejas pasear A Jesús En tu hogar Cuánto invoca Su nombre Cuánto te postras Delante de Él Hasta que te quedas Sin fuerzas No estoy hablando De oraciones Tibias No estoy hablando De oraciones Religiosas Estoy hablando De hombres De mujeres Que le dicen Señor Aquí estaré Todos los días Hasta que me bendigas Hasta que cambies La historia De esta familia Que va rumbo A la destrucción Pero yo me paro Como una Débora Como una madre Para declarar Para reclamar Para suplicar E implorar Por un milagro Por un milagro Por un milagro Los primeros Adanes Han existido En toda la historia De la humanidad Allí estaban En medio De los fariseos Cuando Jesús vino Cuando el según Adán Se manifestó Allí estaban Los fariseos Diciéndole Moisés Permitió La carta De divorcio Eso usted lo encuentra Ya en Marcos Capítulo 10 Del 4 en adelante Moisés Permitió La carta De divorcio Y nos permitió Repudiar A la mujer Los Adanes El primer Adán Los cobardes Pero la respuesta De Jesús Jesús Que siempre Nos llevó Al principio Cuando usted lee Mateo Capítulo 5 6 y 7 Se da cuenta Que él siempre Estaba diciendo Habéis oído Pero al principio No fue así Como fue al principio En el corazón De Dios El matrimonio Probablemente Nos equivocamos Y presionamos Al hombre Para que se parara En un altar Y se casara Con nosotros Pero yo te reto En esta mañana Te desafío A que no seas Como el primer Adán Si tú crees Que te equivocaste Dios es suficiente Para volverte A llenar Tu corazón De amor De amor Por esa mujer Y por tu casa Dios es suficiente ¿Por qué? Porque Dios es amor Y cuando una mujer O un hombre Separan Frente al Dios De amor Serán llenos De amor Y ella Va a dar amor Va a transmitir amor Mire No necesitamos Preguntar ¿Cuántos de ustedes Permanecen Constantemente En la presencia De Dios El fruto Es suficiente Para dar testimonio No necesitamos Preguntar ¿Cuántos hombres Oran? Leen la Biblia Porque cuando tú Oras y lees La Biblia Tu boca Debajo de tu lengua Está lleno De leche Y de miel Y ahora Ya no hablas Cualquier basura Hablas la palabra La palabra Que sana La palabra Que prospera La palabra Que bendice La palabra Que restaura Una mujer Un hombre Lleno de la palabra De Dios Ahora toman A sus pequeños Ya no para azotarlos Como el primer Adán Ya no para culparlos Sino Para corregirlos En el orden divino Pero primero Pero primero Más que llevarlos A la palabra Es con tu testimonio Tu testimonio Tu testimonio Es suficiente Para saber Cuanto de Cristo Tienes en tu corazón Pero ahí estaban Estos Diciéndole Moisés Si nos permitió Casi que le decían ¿Quién eres tú Para querer venir A abolir La ley de Moisés? Nosotros podemos Si a mí esta mujer No me gusta Le doy un puntapié Y punto Fariseos Los Adanes Cobardes Que querían ir De placer en placer Deleitándose De mujer en mujer Pero Jesús Les dice Por la dureza De sus corazones Porque ustedes No han conocido Conocen la ley Pero no conocen A Dios Porque un hombre Que repudia A una mujer Un hombre Que golpea A una mujer Puede conocer Palabra Pero no conoce A Dios A su Hijo Y al Espíritu Santo Porque ahora Ahora que has venido A ser parte Del reino De Dios El primer Adán Tiene que quedar Atrás Y ahora se trata Del segundo Con humildad Y sencillez De corazón Pero ahí está Jesús Diciéndoles Al principio De la creación Varón y hembra Los hizo Dios Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y dice En el marco Diez nueve Por tanto Lo que Dios Juntó No lo separe El hombre Quiero decirle Que esa no es una sugerencia Es un mandamiento Para cada uno De los hijos De Dios Lo que Dios Juntó No lo separe El hombre Y quizás Y quizás Más de alguno Diga Yo Ya lo solté Me separé Y probablemente Estés con otra persona No te preocupes Que Jesús Dijo Que cuando Viniéramos a Él Nos quedáramos Como estábamos Pero que Dios Te ayude A firmarte En esa nueva relación Que seas Hombre Como Cristo Para que Ahí en Efesios Capítulo Cinco Dice Pablo Efesios Capítulo Cinco Veinticinco Ahora si quiero Que todos Vayamos a la Biblia Efesios Cinco Veinticinco Vamos a leer Hasta el Veintisiete Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó A la Iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para Santificarla Estaba Dando Una enseñanza A un pequeño Grupo de parejas Y se me acercó El pastor De esa congregación Un hombre muy humilde Y me dijo Hermana Yo quiero hacerle Una pregunta Con mucha vergüenza Hasta donde Puedo llegar En la intimidad Con mi esposa Yo le dije Siervo Vaya a Romanos Capítulo Uno Romanos Capítulo Uno Nos enseña Que Dios Nos ha dado Un uso Natural Para nuestras Relaciones Sexuales Y me dijo Si yo Yo conozco Romanos Uno Pero necesito Algo más Algo más Que la palabra Guardé silencio Y Dios me dijo Literalmente Esto Dile que su esposa No es para que La prostituya Dile que su esposa No es para sus Juegos sexuales Dile que su esposa Es para que La santifique A través De la palabra Si usted no Leyó conmigo Maridos Amada Vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para Santificarla Habiéndola Purificada En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de Presentársela A sí mismo Hombre Cuando tú Educas A tu mujer Cuando tú Buscas Santificarla Cuando tú Le traes La palabra Para que puedan Leerla juntos Y orar Como una sola Carne Tu mujer Va a ser Realmente Lo que dice El proverbio Corona De su marido Tu mujer Será La que Hable A los demás Pero va a hablar Para honrarte Va a hablar Para exaltarte Va a hablar Para glorificarte Pero hoy en día Por causa De que los Que los hogares Están tan Contaminados Un poco De la Biblia Un poco De la Motivación Un poco De De la Psicología Jesús Jamás Tomaría A su esposa Para prostituirla Jesús Jamás Tocaría A su esposa Y la Induciría A juegos De oscuridad Hombre Tu representas A Cristo Mujer Representamos La iglesia Del cordero El primer Adán Un cobarde Un hombre Que lo temía Todo Pero nada Sació Su corazón El segundo Adán Uno que se dio A sí mismo Por ella Que se hizo Maldito Para bendecir A su esposa Termino Con esto Dice Dice Este escritor Quiero leerlo Literalmente Lewis C.S. Lewis Él dijo Que el matrimonio El matrimonio Ideal Es aquel Que se parece Más A una Crucifixión El esposo Debe de morir Por su esposa Hombre Y cuando Tú mueres Por tu esposa Ten la seguridad Que ella También Va a morir Por ti Y por sus hijos Cierre sus ojitos Cierre sus ojos Antes de que oremos Quiero hacerle Memoria De una alabanza Que hace Muchos años Tocó mi corazón Y dice Vengo a ti Señor Cámbiame Renuévame Por la gracia Que encontré En ti Ahora sé Que las debilidades Que hay en mí Van a ser Desvanecidas Por el poder De tu amor Si hay un hombre En esta mañana Una mujer Un matrimonio Una madre Soltera Que le dice Al Señor Ya salí Del primer Adán Y he empezado A caminar Con el segundo Adán Pero no es suficiente Quiero más Del segundo Adán Quiero más De él Quiero que me enseñe Cómo amar Cómo perdonar Cómo sobrellevar Esa carga Si en esta mañana Tú le dices Vengo a ti Señor Cámbiame Renuévame Por esa gracia Que se derramó En la cruz del Calvario O si le dices Vengo a ti Para que me des más Para que me llenes Para que me cambies Para que me eduques Para que me eduques A la luz de tu palabra Hombres Yo sé que muchos Fueron heridos En su infancia Tuvieron un ejemplo Demastador De sus padres Debilidades Que hay Y sé que algunos Ni siquiera tuvieron Padre Pero el segundo Adán En esta mañana Por el poder De tu amor Te dice Ven a mí Ven a mí Ven a mí Hijo mío Porque yo quiero Llenar tu corazón Dios quiere sanarte Y yo voy a pedir Que Que los matrimonios Pasen al frente Matrimonios Hombre Mujer Porque tú Porque tú como la ayuda Y donde Necesitas sostener A tu marido Necesitas levantar Tu brazo Y al esperanza Necesitas darle Nuevas fuerzas A tu hombre Nuevas fuerzas Yo Necesitas decirle Yo te ayudo Esposo mío Yo te ayudo Como las Pasen esta mañana Mujer Tengo que pedirle Perdón A tu esposo Porque te cansaste Porque te amargaste Porque te frustraste Yo te quiero Pero dile Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Señor Y dile Quiero ser como el segundo Adán Quiero ser como el segundo Adán Madres solteras Mujeres valientes Que están llevando esa carga Vengan al frente Reciban su bendición Mujeres Que han tenido que jalar esa carga Vengan a su Señor Vengan a su Señor Y Él las va a fortalecer Él les va a dar la fuerza y el poder La fuerza y el poder Mujer Ora por tu esposo Ora por tu esposo Mujer Ayuda idónea Pon la mano sobre tu esposo No tenga vergüenza Pon la mano sobre tu esposo Tú no sabes el poder que hay El poder de una mujer Que ora por su esposo Por su amado Dice que hay hombres solos Que han perdido sus hogares Que han perdido sus hogares Pero el Señor te dice en esta mañana Cobra fuerzas Cobra fuerzas Yo te ayudo Si hay hombres solos Vengan Vengan al frente Reciban su bendición Dios quiere bendecirlos Crea en el poder Crea en el poder que hay De venir al altar Sabia que venimos al altar Venimos a morir Venimos a decirle al Señor Yo no puedo con esto Yo no puedo con esta carga Yo no puedo con este dolor No puedo Necesito tu auxilio Necesito que tu brazo Me sostenga Antes de que sea demasiado tarde Mujer no temas Profetiza sobre tu esposo Profetiza sobre él Y dile Serás como el segundo Adán Serás como el representante de Cristo Aquí en la tierra Porque vas a venir Y vas a someterte a su Señorío Vas a someterte al Señorío de Cristo Hombre no temas Porque no lo harás con tu fuerza El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que está aquí en esta mañana Él lo va a hacer Créelo El Espíritu de Dios Que está aquí Está viviendo sobre ti Y Él te dará El poder y la autoridad Para que gobiernes en tu casa Para que te levantes Como varón valiente Y eduques a tu mujer Y le enseñes Le enseñes las Escrituras Yo te animo A que no desmayes No desmayes No veas a tu cónyuge No veas a tu pareja Mira a Cristo Mira a Cristo Señor Señor Por los que se postran Delante de ti Por los que traen su corazón Delante de tu presencia Por los que dicen Ayúdame Sé su pronto auxilio Señor Sé su pronto auxilio Auxilia a tus hijos Auxilia a tu pueblo Señor Auxilia a tu pueblo Te necesitamos Jesús Mira que perece nuestra barca Mira que perece nuestra barca Clama 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 Implora Implora también por tus pequeños Cuando un hombre y una mujer Se paran de frente Es como si fueran una casa Bajo la cual Meten a sus hijitos en el centro Y entonces Cuando dejas que tus hijos Estén en medio Tú los proteges Ahí está la unción del santo Ahí está la sangre Algo nuevo y diferente Sofre de aquí Respira Nuevas fuerzas Nuevas metas Inundan mi camino Siento el aire Soflando hacia mí Algo fresco Que nunca sentí Es una vida nueva Que no conocí Un amor que quiero ser muy fuerte por ti Lo que tanto tiempo busqué Hoy en ti lo he empezado a vivir No Gracias.